Alerta en C5N, negociaciones incompatibles y posible encubrimiento. ¿De qué hablamos? De que Luis Rodríguez citó a indagatoria a Laura Alonso y a Aranguren. Con esta información está Gabriel Morini en comunicación telefónica. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos ustedes. Así es, en el marco de la causa 5.611, iniciada en el año 2016, donde se investigaba, que entonces el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, había incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública, había cuenta de las decisiones que había tomado en la cartera energética durante su gestión, que habrían beneficiado la empresa Shell. Mientras tanto, él era todavía poseedor de acciones del grupo Royal Dutch Shell TLC, que era la denominación internacional de la compañía Shell, y que esas decisiones en materia energética habrían beneficiado en definitiva a la compañía de la cual todavía era accionista. Y por el lado de Laura Alonso, el posible delito de encubrimiento. Había cuenta que, como la titular de la Oficina Anticorrupción, debía velar por todas las cuestiones que estaban en el marco de la Ley de Ética Pública y relacionadas a las posibles incompatibilidades entre un funcionario que venía del sector privado y luego, y además era poseedor de acciones que habían sido declaradas inicialmente nueve meses después de lo que en teoría debió haber ocurrido. Esta es la información, 20 y 21 de noviembre, es la fecha en la cual han citado primero a Aranguren y después a Laura Alonso a las 11 de la mañana refiriéndose precisamente a este llamado de interato. Gabriel, vamos a ampliar esta información. Muchísimas gracias. Gracias.